La tarea de reclutamiento de 300.000 personas se ha cumplido. No está prevista ninguna otra tarea. Así lo informó el viernes el Ministerio de Defensa en una intervención televisiva junto al presidente Vladimir Putin. Shoigu precisó que 82.000 nuevos reclutas fueron enviados a Ucrania y que 41.000 ya se integraron en unidades militares. Los otros 218.000 están recibiendo entrenamiento en Rusia. Durante la movilización parcial, más de 1.300 representantes de autoridades gubernamentales de varios niveles y más de 27.000 empresarios han sido convocados y enviados al ejército. 13.000 ciudadanos mostraron voluntad de cumplir su deber sin recibir notificaciones de convocatoria y fueron al ejército como voluntarios. La edad promedio de los ciudadanos movilizados es de 35 años. Putin anunció el 21 de septiembre una movilización parcial para reforzar los contingentes rusos en la operación lanzada en Ucrania a finales de febrero. La convocatoria provocó un éxodo de hombres y algunas protestas en Rusia. En la primera etapa hubo ciertos problemas, ciertas dificultades. Eso era inevitable dado que este tipo de eventos hace mucho tiempo que no se realizan en nuestro país. Sin embargo, es necesario sacar las conclusiones necesarias. Todo el sistema de centros de reclutamiento militar debe modernizarse. El anuncio se produce mientras el ejército ucraniano se prepara para una batalla por recuperar la localidad ocupada de Gerson, en el sur del país, en la que Rusia realiza una evacuación de civiles.